Game of Buzz 507 Habla Cholo, habla Cholo y la sa, y la sa DJ Jihad 507 El Arma Letal Habla Cholo, habla Cholo y la sa, y la sa Te confieso que te he olvidado No existes en mi mente, no pienses más en mí Si eres parte del pasado, ahora que vienes a exigir No has notado, que me he cansado No sé de aquellos momentos, que a tu lado fui feliz Tu recuerdo lo he borrado, no sé si te conocí Para ti Te confieso, que te he olvidado No existes en mi mente, no pienses más en mí Si eres parte del pasado, ahora que vienes a exigir No has notado, que me he cansado No sé de aquellos momentos, que a tu lado fui feliz Tu recuerdo lo he borrado, no sé si te conocí Dile al que está a tu lado, que no hable más de mí Lo nuestro ha terminado, ya tú no existes en mí Pobre tonto enamorado, ahora le toca sufrir Si el tiempo no ha borrado, lo que tú sientes es puro mí Dile a Jesús a pensar, no me humillaron Que el amor con el dinero no puede comprar Que para amarte y conquistarte voy a enseñarlo Te hace falta solo, lo que yo tengo de más Games Music 507 DJ Yajad 507 El arma letal Tú me pides que olvide y no supere Qué difícil es cuando se quiera así La sonrisa en tus labios Y esa tierra mirada es la ilusión Es la llama encendida de pasión ¿Cómo podré borrarla de mi corazón? Si llevo en mi piel Las huellas imborrables de amor Y un sabor a miel De los besos en cada lugar De una sola cama, de dos corazones Tiene un solo palpitar Dame una razón Y prometo quedar en silencio Y que me convenzas Que el adiós es una buena opción O seguir valiente Defendiendo este bello sentimiento Si llevo en mi piel Las huellas imborrables de amor Y un sabor a miel De los besos en cada lugar De una sola cama, de dos corazones Y un solo palpitar Dame una razón Y prometo quedar en silencio Y que me convenzas Que el adiós es una buena opción O seguir valiente Defendiendo este bello sentimiento Cuando se quiere de verdad No existen límites para el amor Es un sentimiento profundo Y deja huellas en el corazón ¡Ey, verdad! ¡Echale, Marga! ¡Y Ricardo, vamos! ¡Ey, Kinks Music 507! Tu calor Amor es como el nuestro No se olvida Difícil de sacar del corazón Y quedar embarcados en la vida Necesito de tus besos y tu calor Amor es como el nuestro No se olvida Difícil de sacar del corazón Y quedar embarcados en la vida Para siempre Para siempre ¿Quieres que es verdad? ¡Penera, penaní! Y los diamantes negros ¡Viva! 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 Yajad 507 El arma letal Tal vez se está pensando Que estoy vacío por dentro ¿Será que me confundes Con un muñeco? Me llena este cariño Luego te marchas Vas a acabar conmigo Linda muchacha Siempre tuve la dicha De ser feliz Pero con tu presencia Todo ha cambiado Y mi tormento inicia Cuando te vi Tan solo por quererte Soy desdichado Ay amor Penelo, penaní Y los diamantes negros Allá en príncipe Tú nunca complaciste mis deseos Jamás Jamás Hubo una entrega Apasionada Tan solamente Fui el muñeco feo Que nunca disfrutó De tus almohadas Pero la suerte es loca Y hubo un día Llegaste a mis brazos Fácilmente Con tan solo un par de copas Y fuiste mía Y ahora lloras Te lamentas Te arrepientes No hay duda Mi amor Pero yo no me arrepiento De nada Ni esta Ni en la otra vida Si hay que sufrir Se sufre Ahora Cristian Ríos No era para mí Y desde que te fuiste Caminas por ahí Ocultando cicatrices De aquel amor De aquel amor fugaz De un hombre apasionado Al que tu amor le diste Sin estar enamorado Traicionera No era para mí Y desde que te fuiste Caminas por ahí Ocultando cicatrices De aquel amor fugaz De un hombre apasionado Al que tu amor le diste Sin estar enamorado ¡Epa! Games Music 507 King of Bath 507 Tu amor No fue sincero Pero me lo disfruté Supieras Mi vida Cuanto anhelo Hacértelo otra vez Sabes que suspiro por ti Cada vez que te veo Pero tan solamente fui El muñeco feo Ese muñequito Que te gusta a ti Y ese muñequito Que te gusta a ti Y ese muñequito Mi amor, yo le estrechaste a todas mis brazos Siento sonreír mi corazón Cuando despierto y te tengo a mi lado Me parece un sueño Al darme cuenta que tú eres mi luna Que tú eres mi cielo Mi luna y mi cielo Alessandra y Nazaret Las Maicetas Ayana, Ataloya Tus dulces besos me llegan al alma Me siento feliz, mi amor Y es la estrechaste a todas mis brazos Siento sonreír mi corazón Cuando despierto y te tengo a mi lado Me parece un sueño Al darme cuenta que tú eres mi luna Que tú eres mi cielo Ay, mi amor Y yo soy tuyo, mami Allá donde nace la luna DJ Yajad 507 El arma letal No quiero lo que más amé De ti perdidamente enamorado De tus ojos de yo Tú eres mi luna de papel Eres aquel lucero de mi amanecer En ti contra el cariño Y ese amor que llevo en mi pecho Me siento tan afortunado de tenerte Me has enseñado que la piel no es suficiente Que mi razón es para amarse eternamente Por eso yo te entrego mi alma ciegamente Amor te doy mi corazón Para que enciendas la pasión Aquí en mi ser King of Bar 507 Laura y Carmen Las Sofías Quintero Vivo enamorando de tu amor Tus caricias locas me condenan Me tratas como a nadie en el mundo Y eso no tiene precio, mi reina Arriba chorrera Por eso Me quiero Me tratas como a nadie en el mundo Eso no tiene precio, mi reina Me tratas como a nadie en el mundo Por eso Me quiero Me tratas como a nadie en el mundo Me tratas como a nadie en el mundo Eso no tiene precio, mi reina Ingeniero Javier Perrocal Ay amor, eres mi rosa con espina Habla cholo, habla cholo y la sé, y la sé Te llevo en cada riconcito de mi corazón, dulce clavel Pero me juzgaría la vida con tal de olvidarte y no sufrir Si cada vez que te recuerdo suelo lastimarte Eres mi rosa con espina, la que tanto amé Yo sé que no debí quererte, pero cómo hacer para evitar Todo este mar de sentimientos que ahoga mi alma y mucho más Ahora que tu amor he perdido quisiera olvidarte Borrarte de todo mi ser y ya no sufrir más Sentimientos de Edward Cedeño, el señor de los temas Ha sido un cruel castigo, amar y tener que olvidarte Así de repente cuando más te quiero Puñal de doble filo, probar de tu amor o sabiendo Irás a tu nido siento que me muero Kim of Buzz 507 Papá Pepo, mamá Rebeca, Rebequita y Bundy Allá cariché Ha sido un cruel castigo, amar y tener que olvidarte Así de repente cuando más te quiero Puñal de doble filo, probar de tu amor o sabiendo Irás a tu nido siento que me muero Quizás que nunca olvidaré Tantos recuerdos que se ahogan con mi llanto Amor prohibido que tortura mi alegría Mi corazón sigue de ti enamorado DJ Jaja de 507 Atrapada en el ayer, añorando tus caricias Y el perfume que me amada me dejaste Perdí tu querer y eso mucho me lastima Hoy mi alma solo hiciste recordarte Atrapada en el ayer, añorando tus caricias Y el perfume que me amada me dejaste Perdí tu querer y eso mucho me lastima Hoy mi alma solo hiciste recordarte Vivir así ha sido mi delirio Sabor a miel ha sido mi castigo Vivir así me causarán mis penas Pero tu amor lo llevaré en mis manos Vivir así me causarán mis penas Pero tu amor lo llevaré en mis manos Evaristo Pérez Allá en Chiquí King of Buzz 507 Inspiración Directamente del West DJ Jaja 507 Aún vivo con la esperanza de volverte a ver Y entre más se pasa el tiempo me siento vacío Y aún retumba en mi pecho el sentimiento aquel Donde decides un día irte del lado mío Y no es que te guarde rencor por lo que me has causado Si aún vivo con esa fe de que regresarás Pero existirá el temor cuando estés a mi lado Que lo que me hiciste un día se vuelva a dar Ay mi amor Sé feliz mi amor Que yo invito Hoy me hablaron de ti Que ya te casaste Que a un tonto buscaste Igualito a mí Que le gustan las malas Que no creen el amor Hermosas como tú Pero sin corazón Que te vaya bien Que sentimientos Hoy me hablaron de ti Que ya te casaste Que a un tonto buscaste Igualito a mí Que le gustan las malas Que no creen el amor Que hermosas como tú Pero sin corazón Y dime dónde en esta vida vas a encontrar Un lequito como yo Que si te sabe amar Que aunque estés en otros brazos No has podido olvidar Las legiones de caricias Que te solían gustar de mí Y dime dónde en esta vida vas a encontrar Un lequito como yo Un lequito como yo Que si te sabe amar Que aunque estés en otros brazos No has podido olvidar Las legiones de caricias Que te solían gustar de mí Te fuiste sin decir adiós siquiera Qué mala suerte la mía Te entregué toda mi vida entera Sin saber cómo me pagaría La máxima autoridad La máxima autoridad Rubéncito Villarreal El gobernador Para que lo goce Celeste Y Guillo Montenegro Yo quise advertirle al corazón De enamorarse así De palpitar por ti Y que en día tiene una ilusión Cuando es amor Miradas que penetran en tu ser Y sin palabras van Dejando huellas que es Lo más bonito de un querer Cuando es amor Ay Si llega el alma Y pierdes los sentidos Cuando es amor Amor correspondido Es tan bonito Vivir esos momentos Pobre de aquel Que niega un sentimiento Mariel, Camila y Elías Los Sánchez Si contigo soy feliz Voy a dejar que así fluya el amor Y le abriré las puertas al corazón Y estaré por ti Maricel, 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 Maricel Que viva el amor Si contigo soy feliz Voy a dejar que así fluya el amor Y le abriré las puertas al corazón Y estaré por ti Y estaré por ti Amor Que viva el amor Que viva el amor Amanecer juntitos amor Depretar con tus besos Escuchar esa dulce voz Decir cuánto te quiero Que rico mi amor 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 De Javier Pinilla Que vienes King of Buzz 507 Directamente del West DJ Jam 507 Fue una linda madrugada La que yo te conocí Y la luz de tu mirada Se postró dentro de mí Despertaste en mi pechón La llama del amor Yo no sé lo que me has hecho Que no te olvido corazón Si no que lo diga Yami Y Bebi Rodríguez ¡Ay, ay, ay! Lentamente te acercaste Y enseguida pude ver Tu dulzura, tu belleza Un encanto de mujer Como olvidar esa noche Cuando un beso yo te di Si suspiro y me embelezo Solo de pensar en ti Sentimiento monstruo Sentimiento monstruo Sentimiento monstruo Sentimiento monstruo Cómo negar que solo tú me haces feliz Que junto a ti quiero vivir Que muero por darte un abrazo ¿Qué pasará el día que te vuelva a ver? Cuando el perfume de tu piel se me penetre aquí en el alma Quisiera estar en esa playa donde una vez Un besito te robé bajo la luz de la alborada Parece que voy llegando a Bajoguera ¡Cayobre! ¡Hey! ¡Allá en la curva del tigre! Los risas que adornan tus cabellos me tienen tan enamorado La magia que hay en tus ojos bellos El corazón me han hechizado Siempre que ella llega al baile no paro de mirarla y no sé qué hacer Es que me gusta todo de ella, su sensualidad y su olor a miel No me atrevo a acercarme para decirle que ella es Con la que sueño todas las noches desnuda en mi cama Ya han pasado varios bailes y si me duermo la perderé Me he enamorado sin conocerla pero por ella todo arriesgaré En una canción muy romántica bailar suavecito la invitaré Para tratar de enamorarla al oído le cantaré No sé si tiene compromiso o alguien que le mueve el alma Pero cuando está cerca me erizo y al verla bailar me da un ganar De decirle todo lo que siento que en mi corazón la llevo clavada Cantinero páseme una botella que me dé el valor para conquistarla Habla chulo, habla chulo y la sé, y la sé, y la sé, y la sé Es real lo que estoy soñando Es que cuando te miro, sé que soy víctima de tus encantos Y si otras quieren conmigo, chichi linda, es a ti a quien estoy esperando Ay Diosito dame el valor Junto con los tragos que me estoy tomando Para decirle que por ella estoy completamente enamorado Ay Diosito dame el valor Junto con los tragos que me estoy tomando Para decirle que por ella estoy completamente enamorado Con mucho cariño Para Orisa y Botero Ahora chichilina Para que lo coce Willy Boy La gente de los productos cárnicos Willy Boy ¿Qué pasó, canoas? King of Bass 507 ¿Qué pasó, canoas? 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 ¿Qué pasó, canoas?